¡Muy buenas chicos! Soy Holes y nos encontramos en Corona de Hielo. En el vídeo de hoy vamos a charlar sobre la posible fecha del evento pre-expansión. Vamos a ver algunos datos e intentaremos sacar conclusiones. ¡Vamos allá! Lo primero y antes de nada es que todo lo que voy a citar a continuación es mi punto de vista, es mi opinión. No tengo la verdad absoluta y me puedo equivocar evidentemente. Yo os voy a decir una fecha y no tiene por qué ser la que Blizzard vaya a anunciar. Eso que quede claro, ¿vale? Desde un principio. No la sé la fecha. Blizzard dirá la fecha que esté inoportuna. Yo os voy a dar varias razones y veremos a ver si os convence o no. Pues bien, la gran pregunta de hoy en día. ¿Cuándo va a salir el evento pre-expansión de Sadulance? Os voy a dar cuatro razones por las cuales yo creo que va a salir el día 6 de octubre. Esta es la fecha que yo apuesto. Si tuviese que apostar mi Brutosaurio lo pondría aquí. Justamente lo apostaría todo al 6 de octubre. Técnicamente podría ser el 29. Técnicamente podría ser este día. Pero no lo creo por varias razones que os voy a decir a continuación. Lo primero. El bufo o el beneficio influencia impresionante. Granancia de reputación en Legion y Battle for Azeroth aumentada un 100%. En el artículo oficial que publicó Blizzard decía que este beneficio duraría durante todo el mes de septiembre. La pregunta es la siguiente. ¿Blizzard pondría un beneficio activo de reputación del 100% con el nuevo sistema de leveo y todos los cambios que hay en la subida de nivel? Estaría activo porque si lo pusiese en el día 29 afectaría el 29 y el 30. Nos seguiríamos beneficiando. Yo creo que no. Yo creo que este beneficio no tiene que estar ya en la expansión. Y pone el mes de septiembre por eso. Porque ya no estaría ahí el preparche. ¿Vale? Esa es la primera razón. Segunda razón. Todavía no se ha comunicado el final de la temporada PvP. Esto normalmente lo hacen con dos semanas de antelación. Por lo cual ya ni evidentemente el día 15 ni evidentemente el día 22, porque si no lo hubiesen anunciado el día 8, podría ser. Si lo anunciasen el 14 o el 15, sí entraría dentro, digamos, de las fechas para el día 29. Pero, como digo, creo que será el día 6. Vamos a ver más razones. Tercera razón. Los eventos. Si os fijáis detenidamente, el día 6 de octubre finalizan dos eventos. La fiesta de la cerveza y el festival de la cosecha. Justamente este día finalizan los dos eventos. Blizzard pondrá un evento pre-expansión con un evento comenzando y un evento a medias que sería la fiesta de la cerveza. Yo no lo creo. Yo no lo creo. No lo creo. Porque aunque sea un evento pre-expansión, realmente ya estamos en el nuevo contenido. Estaríamos en Saddurance, estaríamos en la expansión. Evidentemente el contenido previo, porque todavía no podemos viajar a las tierras sonbías. Pero ya es la nueva expansión. Yo no creo que esto lo tuviésemos que ver así. Además, con el tema de la fiesta de la cerveza sería un lío para Blizzard, porque al inicio daría un nivel de objeto. Por ejemplo, la mazmorra, luego otro. Que sí, que el cambio lo van a tener que hacer igual, pero no me cuadra a mí que justamente en medio corten ahí para el evento. No. Queda muy bien y clavado que sea justo el día 6 por esto además. Los dos eventos finalizan. Cuarta razón. El evento pre-expansión de Saddurance no es muy larga. Las misiones que vamos a realizar en Corona de Hielo, toda la cadena de misiones y lo que vamos a poder hacer allí, realmente son dos fases. Son dos semanas. Salvo que hayan guardado algo bajo la manga, son dos semanas. De hecho ya hemos podido obtener el logro, incluso en el reino de pruebas. O sea, daría tiempo de sobra porque serían tres semanas hasta que salga justamente el día 27 de la expansión. En Europa, bueno, en España a las 0.001 minutos y en América el día 26. Serían justamente tres semanas de eventos pre-expansión. Daría tiempo de sobra porque esto sería la primera semana de evento. Aquí tendríamos, se activaría ya la segunda parte, ¿vale? Para obtener el logro y esta semanita de transición. Tres semanas. O sea, yo creo que está bastante bien. Bien, ¿cuáles han sido la duración más o menos de los otros eventos pre-expansión? Pues mirad, en Battle for Acero duró cuatro semanas. En Legión duró seis semanas. Pero claro, tuvimos al cazador de demonios. Teníamos una clase. Aquí no vamos a tener clase nueva. No podemos estirar tanto el tiempo. Estaba el evento pre-expansión y el acceso anticipado al cazador de demonios a la nueva clase. Aquí no vamos a tener eso. Y luego, a partir de ahí, Draenor y Pandaria, por ejemplo, también fueron cuatro semanas. Por lo cual, que sean tres semanas, no quiere decir nada. O sea, es una semana menos. Pero es que, como digo, es que no hay tanto. En el evento pre-expansión no hay tanto que hacer. No hay mucho. Por lo cual, yo creo que puede casar bastante bien. Estas son mis razones, básicamente, por apostar. Ahora, a esta fecha, repito, final de la temporada PvP, suelen anunciarlo con dos semanas de antelación. Todavía no ha sido anunciado. El bufo de experiencia, el beneficio de experiencia, todo el mes de septiembre. Los eventos que, justamente, acaban el día 6 de octubre y que el evento pre-expansión realmente es cortito. Ahora la pregunta es, ¿saldrá el 6 de octubre? ¿Qué opináis vosotros? Me gustaría muchísimo que dejaseis abajo vuestro comentario. Si estáis de acuerdo conmigo, si no estáis de acuerdo, qué fecha es la que opináis vosotros que va a ser el evento de pre-expansión. Os animo encarecidamente a que os expliquéis abajo. Ojo, y siempre con educación, evidentemente, opinéis cuándo va a salir. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Y recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es. Y ojo, que todas las tardes nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos.